¡Qué lindo entrar como siempre en esta musiquita! Nos colgamos y me cuelgo bailando un poco y recordando el cumpleaños de la murga de ayer. Y hablando de ayer, sí, nos queda obviamente inevitable que hablar un poquito de lo que sucedió ayer, el discurso de lo que se viene, lo que parece que otra vez va a suceder. Lo dijimos acá hace dos semanas, lo dije hace dos viernes, veníamos diciendo que el candidato era Massa. Ayer nuevamente la figura de Massa y Guado Pedro en la escena principal nos dieron a entender eso. Nos gusta que el candidato de Cristina sea Guado y Massa. El tema es que nosotros también somos parte del kirchnerismo y nos gustaría poder pelear con esa fórmula. Nos gustaría poder debatir esa fórmula, nos gustaría poder hablar sobre esa fórmula. Nos gustaría poder llegar a militar, llegado el caso, finalmente, tras perder un aspaso, la fórmula ganadora. Sean Guado Massa, Massa Guado, Rossi Kunkel, Delia Moreno, Kicillof, Alicia Kirchner. Pero otra vez nos encontramos en la misma situación. Y entonces quizás nos subimos a la calecita, una calecita que últimamente está yendo siempre al mismo lado, pero bueno, sacamos la sortija y nos lleva hacia allá. Y nos vamos al 2015, donde en lo personal compartía la candidatura de Scioli y me alegraba que no hubiera un aspaso con Randazzo, pero años vista, sucedidos, diario del lunes y con charlas con muchos compañeros del 2015 hasta el 2023, pasaron ocho años, que llegan a la conclusión y cuál ha sido la queja eterna de muchos compañeros, pero muchos compañeros. Bueno, ¿por qué no hubo paso entre Scioli y Randazzo? Bueno, yo en su momento, como no me desagradaba la decisión sobre Scioli, no me parecía una discusión válida. Ocho años después y cuatro elecciones en el medio, uno empieza a decir, bueno, es cierto, Scioli y Randazzo tendría que haber sido. Eso fue el dedo. Bien, vamos al 2017, Cristina candidata, o sea, Cristina como figura máxima candidata, sin paso también, 2017, ¿con quién pierde Cristina? Con Esteban Bullrich. Esteban Bullrich. Yo no sé a veces qué es peor perder. Si Néstor Kirchner perdiendo con Narváez en el 2009, o Cristina Fernández Kirchner perdiendo con Esteban Bullrich en el 2017. Son derrotas dolorosas, ¿no? Porque por las figuras que encarna cada uno y cada una, lo que nos representan a nosotros como movimiento popular organizado, movilizado y kirchnerista, peronista, ver a un colombiano narcotraficante que le gane a Néstor, es una patada en la bola, eternas, porque aparte no me olvido más de esas elecciones, y la de Cristina Esteban Bullrich que se tiñe siempre de un poquito de alegría y felicidad por haber ganado esas pasos por muy pocos puntos y ver cómo se quiso manipular la información mediante los medios y luego, bueno, perdiendo después sí fuertemente por varios puntos, ¿no? Digamos, Esteban Bullrich le ganó a Cristina por varios puntos. Y vamos al 2019, donde ya estamos llegando acá, pero bueno, falta 2019, 2021... 2019, otra vez la selección de Cristina, Alberto con Cristina. ¿Y qué era lo que decían? Lo mismo que estamos escuchando ahora. Cristina, de vicepresidenta, va a estar muy de cerca y cuidando lo que haga Alberto. Bueno, ahora nos dicen que Massa va a estar... Guado y Cristina lo van a tener, va a estar marcado de cerca por Cristina, y bueno, si no pudieron marcar de cerca a Alberto, ahora queremos justificar con lo mismo, bueno. Pero sigamos en el 2019, Alberto, Massa, Kicillof, bueno, fuimos, votamos, ganamos, la realidad es que ganamos, veníamos de la experiencia macrista, aberrante, donde destrozó el país, y donde tengo mis serias dudas, yo estoy seguro que a nadie le gusta perder, pero tengo mis serias dudas de hasta dónde hicieron para ganar, porque sabían la bomba que se venía. No, no se sabían la pandemia, el coronavirus, obviamente, todo eso no lo sabían, pero sí que era una bomba de tiempo. Quizás hubieran podido estirar esa bomba de tiempo cuatro años más, y ahí sí, que reviente con toda hora. En el medio con la pandemia no pudimos revertir nada, absolutamente nada, se pudo sí sostener el país en pie, que eso es lo que siempre nosotros decimos, de lo que sucedió con este gobierno. Ayer escuchamos también el discurso de Cristina cuando, no entiendo por qué yo la necesidad, y es algo que me exaspera un montón, el tema de ir comparándose. Digo, son siempre experiencias distintas, pero hablaban de la sequía del 2009 y de la sequía de ahora, y que la sequía de... a ella le colgaban las vacas en los alambrados, que era culpa de ella, y que ahora no se ve eso. Bueno, uno lo que ve es un campo o un sector agrícola ganadero totalmente, casi en pie de guerra, que si no le pones el dólar a lo que ellos quieren y ellos te piden, no te liquidan los dólares. Y aprendimos, años vista, y creo que, como he aprendido, lo importante que es el sector agro ganadero, que sí o sí necesitamos los dólares. El 63% de los dólares que entran en la Argentina y que conforman parte del PBI, vienen de ahí. O sea, no hay vuelta que darle, se quiso hacer algo alguna vez, no se puede terminar de infralizar. Somos este país, es el país que tenemos, y hay que sentarse ahí. Bueno, pero seguimos dependiendo de ello. Bueno, ahora, la diferencia, si se quiere, mediática o agresiva, no quita lo que aprendí hace muy pocos días, donde yo realmente no le daba la relevancia que tenía a la sequía, pero bueno, uno cuando no sabe algo que hace, empieza a investigar y a escuchar todas las campanas. ¿Y qué es lo que dicen todas, todas, todas las campanas sobre esta sequía? Es que es la más grande de la historia de la Argentina. En 200 años, en más de 200 años de nación argentina, no hubo una sequía más grande que esta. Digo, una suerte bárbara, ¿no? Otra más que, no bajaron los ovnis, pero bueno, tuvimos la sequía esta. Y así llegamos al 2021, donde Santilli le gana a Tolosa Paz, si se quiere, pero también sin paso, otra vez sin paso, ahí con unos armados medios raros también. No hubo paso, errores, errores de acá, errores de allá, lo mismo. Entonces, digo, hay experiencias sin paso, si se quiere, que pueden haber sido beneficiosas. ¿Cuál es la de, vos decís, la del 2019, que se ganó? Sí. Yo creo que ahí la que ganó fue la figura de Cristina, en el 2019. No ganó Alberto. Al lado de Cristina podría haber estado cualquier compañero, ¿no? Podría haber estado Massa, bueno, estuvo Massa, ¿no? Pero digo, cualquier otro compañero que no estuvo, y la que ganó ahí fue la figura de Cristina, porque lo que se votaba era volver al 2015, si se quiere, ¿no? A volver a Cristina. Bueno, no volvimos a Néstor, no volvimos a Cristina, y evidentemente no terminamos de aprender lo que necesitamos, que son unas PASO, porque ya va más allá de la estrategia, porque uno empieza ya a escuchar las justificaciones, ¿no? De que en el mundo capitalista se necesita un Massa, de que se tiene que efectivamente buscar una sola fórmula para no quedar cuartos, terceros, porque después de la vista, no sé, nosotros necesitamos que estar unidos nosotros, y si no estamos unidos nosotros, va a ser para Quilombo, y yo ya no sé más cómo decirlo, cómo, porque lo venimos diciendo programa tras programa, Cristina se sienta con dos, tres tipos, y cierran ahí las listas, y a nosotros nos dejan afuera un montón de gente, un montón de compañeros que estuvieron de siempre, y eso causa herida, genera herida, y compañeros que reconocen en Cristina la figura, no sólo con mayor peso electoral, sino con mayor capacidad intelectual de lectura y de realidad política, pero son compañeros que estuvieron, que son referentes de organizaciones, en lo personal, una palabra de Luis de Lía, pero hay un montón de otros compañeros que están ahí, y que no son invitados a la mesa, que es donde siempre, y lo decimos una y otra vez, sentemos en la mesa de 20, que Cristina diga, mi candidato es guado, a ver ustedes 19, ¿qué piensan? Y bueno, yo no creo que en esa mesa de 19, haya alguno que le vaya a decir, no, me parece que no, o por ahí alguno le dirá que no, bueno, se entablará un debate, digo, para eso son las mesas chicas, estamos hablando de 20 referentes, no estamos hablando de un congreso nacional, de 450 intendentes de todo el país, donde no termina siendo un debate, estamos hablando de una mesa chica, pero de 20 tipos que te llevan, de 5 gobernadores, 6 intendentes, 4 dirigentes sociales, bueno, de eso estamos hablando, bueno, no sucede, sigue sin suceder, el acto de ayer fue lindo, la lluvia yo creo que arruinó muchísimos planes, y arruinó una foto que podría haber sido, más histórica de lo que fue, el discurso fue hablar de Cristina, dijo que el gobierno de Alberto, es infinitamente mejor que cualquier otro, que si hubiera venido un gobierno, si hubiera seguido un gobierno de Macri, creo que nos dejó varias cosas, pero sobre todo nos dejó esta foto, la de Guado y Massa, lo que venimos repitiendo y diciendo, acá en este programa, y para ir terminando, nosotros acá, recuerdo, arrancamos un primero de julio, y me gusta que lo, me gusta resaltarlo, pero no para, para auto satisfacerme, sino para, para, sentir orgullo de, de mis compañeros, de mi compañera, que, que, que hacen este programa, porque no vinimos en los momentos fáciles, vivimos en los, vinimos en los momentos difíciles, y dijimos las cosas que, nosotros considerábamos que teníamos que decir, y siempre con el mismo norte, siempre esperando lo mismo, esperando que ella vuelva, y bueno, Dios sabe cuándo será eso. Gracias.